... ¿Está funcionando? ¿No crees que tengas que pasar algo? Sí, localizame un poquito, dale. Lucas, ¡pensemos! ¡Upa! Esto es para pasar la postura. ¿Llevas la cámara? Sí. Pero podés no cantar y filmar, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Tengo, tengo sensación de trabajar en Barcelona, ¿no? Yo tengo también, se esmuchan de un minuto antes. ¿Pero qué? Parece aproximación. Y los hijos también. 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 Y los hijos. Y los hijos también. Y los hijos también. Y los hijos. Ahora sí estamos casi delante del lunes Y en este preciso momento Gabriel está sacando la foto Que está a mi derecha Está hablando y me está interrumpiendo Y está sacándole la foto justamente A los segundos que faltan para el año 2000 Vamos a ver un cartel Que indica exactamente los segundos que faltan Para llegar al año 2000 Esa cara que se ve es Gabriel por supuesto En este caso tenemos la iglesia de San Médico Muy de estilo gótico Por lo que se puede apreciar Espero tener la oportunidad de poder verlo más detalladamente Por supuesto me contaron que tiene una historia Bueno, por supuesto tampoco no la conoce Es algo impresionante El trabajo artístico que tiene Creo que es estilo gótico Y este muchacho es brutal Ese edificio que estamos viendo Fue antiguamente una prisión Fue la última prisión donde tuvo María Antonieta Antes de ser recatijada Sigue siendo todo en el centro de la calle Y se ha dado a ver un típico colectivo de Paris Con todo el adelanto de la fábrica Rino Obviamente internamente son una maravilla Es el edificio municipal de Paris Es solamente de un solo distrito Tiene 20 municipios de la ciudad de Paris En el centro Es el primer hospital de Paris Que data algo así como de 200 años Las dos torretas que se ven Más al fondo Son de la catedral de Notre Dame Y el pico más alto Está su izquierda Sigo tomando una panorámica Esta era la prisión Que era donde tuvo María Antonieta Bueno, por si a alguno le queda una duda Eso que se ve en el fondo De fondo es la torre Si apriamos un poco la imagen Tenemos Rino Sena Que está totalmente crecido Tanto es así En esa valla que ustedes ven Es una autopista Por donde normalmente se pone el automóvil Si ustedes lo ven Está totalmente arreglado Está totalmente fuera de su causa Es un río común de historia Ese edificio que vemos ahí Que lo hemos visto anteriormente Es el palacio de Bogate Es decir, tiburales de Bogate Seguimos teniendo una vista La torre de París La torre de París La torre de París La torre de París Causa emoción Pensando que uno está en este lugar Es algo maravilloso Esa es la torre de San Sapel En su cupola tiene un litro en color azul Espero poder comprobarlo La torre de París 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 Es imposible querer describir lo que se ve Todo el estilo gótico emociona saber que uno la tiene a 25 metros de distancia Vamos a tratar de acercarnos un poco más A ver Está buena Bueno, Fernando Cácero haciende de sus payasadas Estatua del Rey Sarlo Maño Estatua del Rey Sarlo Maño Estatua del Rey Sarlo Maño Delante de la Iglesia de la Catedral de París La Catedral de París Esto que tenemos diferentes son edificios gubernamentales Y de gendarmería Esto lo que pretende ser es una panorámica de lo que se ve desde la Catedral de Norte Y eso serán Isabel y Bruno tratando de hacer equilibrio Esa agua bastante torrentosa en el diocena Colectivo de dos pisos en la ciudad de París Y eso es una vista de proleta Y eso es una vista de proleta De dos en la ropa Y eso es una vista de proleta Una callecita de París Sí, es una calle muy importante de París Donde hay muchos restaurantes Y donde se ejecuta mucha música de jazz Es un local donde se ejecuta mucho jazz Y es al estilo de los sótanos de músicos Dentro de la calle del jazz Estaban de decir que esta es la calle más angosta de París Vamos a tratar de ver si están así Realmente es muy bien Es verdad Es una forma nueva de cocinar la carne Uno de los tantos locales que cocinan la carne de esta manera Son grandes supercuentas, insertadas y con calor desde la calle Esa es la fuente de San Luis ¡Atención! ¡Atención! ¡Ah, veníble! ¡Ah, veníble! ¡Ah, veníble! En la fuente Estamos viendo un grupo de gente que está volanteando Vaya a saber qué tipo de programas No sabemos qué es ¿Conseguió el laburo el rache? Sí, parece que han conseguido trabajo la cosa ¿Vamos a ver? ¡Venga, se está filmando! François, Isabel, Anne, Bruno Con otro grupo de franceses Promocionando el espectáculo del foro de la Fundación Santiago Para el domingo a la vez Están en plena tarea ¿Qué es el dinero, chicos, esto? No, 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 no. No, no, no. ¿Cómo está? No, no, no. El edificio que estamos viendo ahora es el Panteón. Es el lugar donde se entierran personalidades importantes de Francia. Es una arquitectura impresionante. No sé definir el estilo que tiene. Realmente asombra. Es algo así como romano. Si tiramos a la izquierda, vemos el edificio de la Universidad de la Sorbona. Es una cosa imponente realmente. Esto es parte también de la Universidad de la Sorbona. Este edificio que estamos viendo es otro palacio municipal. De los 20 que tiene la ciudad de París. Queda precisamente de frente de un baño de arriba. De la pasión. ¡Ay, te saqué! Espera, ¿te sacó otra? Parece un árbol de Navidad gigante. Son muchos arbolitos decorados, seguramente en épocas de Navidad. y acá estoy encontrando parte del coro. Todo esto. La obra monumental. ¿Dónde? La iglesia. Santa Genoveva se tiene. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Uno, dos, tres, grabando. Uno, dos, tres, grabando. ¡Sí! Esa es su zona fe. Ah, nos está muy lejos. Hay que tomarse el bus. Mira este. Tres y cuarto, tres y cuarto. ¿Podemos tomarnos un bus? Tres y acabamos. Tres y acabamos. Tres y acabamos del bus. Tres y acabamos. Vamos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué se siente? Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y la catedral. Gracias. 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 El día de hoy, día lunes, con el sombrero de Rachid. El sombrero de Rachid. Me entró un sombrerito. Me entró. Me entró. Es todo un acontecimiento esto. Ay. No sé no. El sombrero de Rachid. Ya estamos en Montmartre, en Montmartre, perdón. El cabaret de la Boheme. Ahí se van dos del coro. Es una pequeña plazita, plazita de los artistas, los dibujantes. Ya empezó a aparecer en escena Anita. Y por lo que yo he visto, es el primer día que hizo la ciudad de París. La vista de París. Estamos al lado de la iglesia de San Peca. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Espera, mirame. 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 Espera, mirame. 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 Mirame.